¡Largaron el clásico Manuel F. y Emilio Ñeco, grupo 3 en la escala internacional! Sale decididamente a hacer la volantera por el Centro de la Píxtale 5, Catch the Bomb, saca dos cuerpos de ventaja sobre el 3, Candify, a la tercera ubicación por dentro, el 2 Noches Plateada Abierta viene corriendo el 6 Forever Lissinut, viene cerrando la marcha cerca el 4 a Zumba Clas. Van a pasar a la señal de marcatoria de los 1.200 metros, siempre con la del firmamento del 5, Catch the Bomb. Pequeña ventaja del pescuezo sobre la número 3, Candify, a la tercera colocación abierta el 6 Forever Lissinut. Tercera ubicación y cuarta por dentro viene corriendo el 2 Noches Plateada, continúa cerrando la marcha el 4 a Zumba Clas. Van a abandonar el opuesto en frente a la señal indicatoria de los 800 metros, siempre con el 5, Catch the Bomb. Medio cuerpo de ventaja sobre el 3, Candify. A la tercera ubicación abierta se arriba el 6 Forever Lissinut. Cuarta ubicación viene corriendo por el centro de la pista el 4 a Zumba Clas. Ahora cierra la marcha el 2 Noches Plateada. En mitad de codo, últimos 600 metros para disco y se junta la lucha. Cabeza a cabeza el 5, Catch the Bomb abierta el 3, Candify. A medio cuerpo le viene haciendo el 6 Forever Lissinut. Espera paso por dentro el 4 a Zumba Clas. Enfrentan los 400. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hace el detrocistante con lucha en la verantina. Cabeza a cabeza el 5, pequeña ventaja sobre el 3. Y viene atropezando rápidamente abierta el 4 a Zumba Clas. Descuentan las competidoras los últimos 150 metros para disco. Candify, pequeña ventaja sobre el 3, Candify. Que abierta más decididamente y busca el buen tramo. Finales, pocos metros para disco. Cabeza a cabeza los últimos metros. Y en el último salto las viene a liquidar el de las 2 JSAB. Con Juan Cruz y Zagra en el 4 a Zumba Clas. Pequeña ventaja sobre el 3, Candify. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! Clásico Manuel y Emilio Nieco. Prueba de grupo 3 para la escala internacional en el Hipódromo de la Plata. Triunfo de Zumba Clas. Caballeiza JSAB de Santa Fe. Entrenador Miguel Cafere. Jockey, Juan Cruz Villagra. El señor Fabián Chipola, gerente general de actividad hípica. Integrante de la Comisión de Carreras. Hace entrega de la Copa al propietario. Recibe el señor Diego García. A continuación, el integrante de la Comisión de Carreras, Alejandro Marossi. Hace entrega del presente al entrenador. Recibe el señor Miguel Cafere. Y el señor Fabián Chipola hará lo propio ahora con el jockey. Recibe Juan Cruz Villagra. Los invitamos a posar en la foto grupal con los premios. Felicitamos a los triunfadores. Zumba Clas se llevó a esta edición de Clásico Manuel y Emilio Nieco. Prueba de grupo 3 para la escala internacional. Seguimos con la reunión. Zumba Clas se impuso en el Clásico Nieco en el Hipódromo de la Plata. A bordo estuvo Juan Cruz Villagra, como es habitual en los caballos del JCB. Juan Cruz, felicitaciones y contanos cómo fue la carrera. Bueno, muchas gracias. La Llego ganó linda carrera. Era una carrera un poquito brava para ella, me parece. La indicada de la escobilla en la cual se borró. Y bueno, decidí correr la de menor a mayor. Salió la de Pepe ahí con la de vacación a hacer la carrera. Le corrí medio la carrera a ella y una vez que entró al derecho, la verdad que la Llego cambió de mano y guapió y ganó muy linda carrera. Una linda definición ahí, ¿eh? Hubo varios gritos en la tribuna, de uno y de otro. Sí, la verdad que sí. Por suerte estuve para el lado nuestro. Pero bueno, la Llego puso lo de ella y ganó muy linda carrera. Bueno, y hacemos un adelanto. ¿Qué expectativas hay para el San Martín, que también estás bien montado? La verdad que el caballo llega muy bien, un poco la incógnita es la cancha porque acá los desarrollos son un poco más violentos y por ahí te lo sacan de ritmo. Pero yo creo que el caballo adaptándose a eso va a ser una muy buena carrera. Te felicitamos, ¿eh? Dale, muchas gracias. Déjame se le va a dedicar a Juli y a Simón que me están mirando por la tela. Bien, el saludo entonces para la familia. Seguimos con la reunión en el Hipódromo de La Plata. Todavía tenemos un clásico más. Gracias.